Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí con el Lugo, ¿vale? Vamos otra vez contra el Mallorca. Llevo varios días sin grabar, por eso veis que tengo 3 millones y medio y tengo más moneditas. Básicamente es por eso, porque... Vale, ya está, se me había quedado pillada la capturadora. Y básicamente lo que os decía, estamos otra vez contra el Mallorca, vamos a quitar la musiquita, vamos a subir el sonido ambiente. Ya sabéis que la cuestión es tratar de no perder puntos, pero bueno, yo creo que ya van a ir progresando más nuestros canteranos, así que ya deben de ir para arriba. Creo que después de los vídeos de hoy, porque no sé cuándo voy a poder seguir grabando, me mete alegría, no pasa nada. Creo que voy a ir avanzando yo en la liga, creo que voy a terminar la liga un poco por mi cuenta después de los capítulos que grabé hoy, que voy a tratar de grabar un par de ellos, ¿vale? Y simplemente eso, ya trataré de empezar o a continuar grabando muy de vez en cuando este lugo. Me van a dar un poquito más igual los resultados en esta temporada, igual la temporada que viene o incluso la siguiente. Ya avanzar un poquito más por mi cuenta o plantaros algún vídeo por medio de lo que vaya pasando. Creo que va a ser más divertido para vosotros ver cómo va avanzando el equipo un poquito más a golpes, ¿vale? Sobre todo hasta que lleguemos a primera y tengamos un equipo decente, yo creo que va a ser lo más adecuado, me parece a mí. Pero bueno, es un poco mi perspectiva. Tampoco hay mucha gente que vea esto, así que tampoco va a influir demasiado. Así que me da un poquito más igual. Voy adelantando vídeos porque al final me cuesta un poco grabar, quiero seguir haciendo directos por mi cuenta. Y me gusta hacer directos por la mañana, no tengo que editar vídeos y todo eso, entonces me gusta más. Me gusta más. Tampoco es que yo edite los vídeos, ¿eh? Pero bueno, cosas mías. Vamos a terminar el partido con este 1-0. Me da un poquito igual el resultado, tampoco se puede descender. Y el Mallorca, pues gracias a nosotros, pues sube unos cuantos puntitos, 6 puntitos del tirón. Y esto se me ha parado porque he tocado la tabla de clasificación. Y vamos a terminar el partidito sin ni una opción para nosotros. Llevamos 3 minutos de vídeo, un partido y ninguna opción para nosotros. ¿Vale? Así que tampoco me preocupa. Tampoco me preocupa en exceso esto, así que vamos a seguir dándole a continuar. Vamos allá. Y tengo 3 puntos de entrenador, de manager, de pasar los días. Vamos a ver, añadir más franjas de entrenamiento. Yo creo que no. Coste de sesiones de descuento me da igual. Vamos a darle aquí a lo de influir en los jugadores jóvenes para que vayan mejorando más. Vamos a ver si podemos entrenar, que no sé si podemos entrenar o no. La verdad no lo he visto. Por curiosidad, igual me he pasado. No, faltan 4 días, así que vamos a darle a continuar. Ya estamos a 10 de diciembre. Creo que ya por esta fecha ya puedo entrenar. Me quiere sonar, ¿eh? Coger canteranos, perdón. Coger canteranos. Añón. ¿Este lo quise vender? ¿Lo tengo en la lista? No lo tengo en la lista. Y este es canterano. ¿Qué potencial tiene? Tiene 92 de potencial. Por ahora no juega y me ofrece 6 millones. A ver, vamos a analizarlo. 55. A ver, esperad, 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 esperad. A ver, Añón. Tengo una oferta ahí. A ver cómo está el lateral titular. ¿Sabes? Igual en este caso me compensa venderlo. Está en 60 y tal. Este. Oye, igual me compensa venderlo. O puede que tenga algún canterano nuevo. Es que me gustaría verlo en función de los canteranos nuevos que pueda sacar. Hasta el 19. No sé si voy a poder retrasar hasta el 19 esta oferta. El no responderla. Vamos a hacerle una contraoferta. ¿Vale? Le hacemos una contraoferta. Vamos a ver. Me ofrece. Vamos a pedirle 7 millones. 700. Ahí está. Contraoferta. De primeras va a ser siempre rechazada. Pero así ganamos tiempo. Claro que podemos así ganar tiempo una semanita. Creo que puede estar bastante bien. Nos puede venir bien. Gana el Bayern de Múnich. Gana el Real Madrid. Llegamos al día del partido. Oferta de traspasar retirada. Bueno, era demasiada subida. Vamos a ver el entrenamiento. Vamos a entrenar. Ya lo sabéis. Que veremos también vídeo. Veremos también vídeo. Vamos allá. Vamos allá. Y vamos a ver vídeo. Vemos ya el resultado. Es un poco lento este iPad. Me cago en la mar desde que le doy hasta que tal. Ojito, eh. Ojito el tema porque más lento no se puede ser en la vida. Más lento no se puede ser. Vale. Vamos allá. Vista previa del próximo partido. Ruiz lesionado. Ruiz lesionado. Y es Oroz el lateral izquierdo. Así que vamos a poner de lateral izquierdo a Oroz. Nahuel aún no está. Y vamos con lo que tenemos. Vamos con lo que tenemos. Todavía no está... No, era el 19 de diciembre. Así que me da un poquito más igual el delantero. Que ya lo pasé al segundo equipo. Así que... A ver ahí. Porque aún encima lo hemos vendido. No os olvidéis que lo habíamos vendido. A nuestro delantero estrella. Está Canté. Nos habíamos enfrentado hace... Es que ahora viene al revés la temporada. ¿Vale? Nos enfrentamos contra el Mallorca. Contra el Fuenlabrada de los últimos partidos de la primera vuelta. Y la segunda vuelta es todo lo contrario. Empezamos con los últimos. Que nos hemos enfrentado. ¿Vale? Es algo que no sé si en la vida real se hace así. Yo creo que no. Pero no lo sé. Ya me pone... Ya me pone en dudas. Seohane va a tirar. Seohane que va a tirar la falta. A ver, a ver. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¡Golito de Seohane! ¡Qué grande! A ver si de casualidad le ganamos a este Fuenlabrada en nuestra casa. Es rival, ¿eh? Es rival directo. Ganarle... Nos ganaron ellos. Y... Y ganarle nosotros... Oye, pues nos ayuda ahí un poquito a no estar de tan, 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 tan abajo. Ya el Málaga nos saca cinco puntazos ganando. Nos saca cinco puntazos ganando nosotros. Así que... Vamos por delante ya en el marcador. Así que... Un desastre total la temporada por ahora. Vamos a ver si salen los canteranos mejoran los canteranos lo suficiente. Igual os... Igual os... Igual os... Hola. ¿Responde? Ahí. Es que este iPad es un poco lento, lento, lento. Iván González está un poco cansado. Vamos a darle nosotros también un cambio. Sarabia es canterano. Podemos poner a Sarabia ahí. Domínguez es Borja Domínguez. Está en la lista de traspasos. Bueno, podemos meter a... No, vamos a meter a Sarabia. O metemos ahí y ahí. Venga. Así, Raruni. Un poco Raruni. Media punta. Es que este, ¿qué hace de segundo delantero? Media punta, media punta. Ahí está. Vale. Listo. Es una distribución rara. Simplemente es hacer el cambio y ya está. No voy a quitar a Xeoan. Está muy cansado. Igual que Canella no les voy a quitar. Son personas que... Están mayores. Están mayores. Pero no hay que quitarles. ¿Vale? Porque son buenos. Entonces nos ayudan ahí bien en el equipo. Es que tengo unas medias muy malas. Entonces, pues... Cosas que pasan. A ver, Jiménez. Uy, que vamos a tener una última opción. No. Final del partido. Nos llevamos este segundo partido. Vamos a tratar de darle rápido. No nos vamos a entretener. Se van a meter gol. Y se lleva el MVP. Vale. Vamos a darle a tratar de continuar rápido. Y así... Vemos un último partido. Baró. Pero este Baró no se quería ir, ¿verdad? No quiere irse. No quiere dejar dinero en las arcas del club. Un desastre. Un desastre este tío. Un desastre. Rechazado y rechazado. Rechazado y rechazado. No, que no quiera vender. Él no quiere irse. Él no quiere irse. Cosas que pasan. Vamos a darle rapidito. La copa del rey sigue ahí. Vamos allá. Vamos a darle a continuar. Lo bueno de grabar de día en bastantes días, sorteo completo, no me interesa, es que al final voy acumulando dinero. No lo hago adrede, pero es que no tengo todos los días que a mí me gustaría para grabar. Y a todo el tiempo del mundo para... No, tío. Cantero lesionado. No me lo puedo creer. Bueno, va a jugar nuestro canterano. Ahí está. Y... Baró, pues Baró convocado. Vamos a ver el entrenamiento. Que yo creo que sí, que podremos entrenar, ¿no? Sí, podemos entrenar. A ver, a ver, a ver. Nivel de entrenamiento 6. Tampoco es muy alto, pero bueno. Y voy a ver vídeo. Suben ahí nuestros canteranos, guay. Vale, ya lo tenemos por aquí. Hay una cosa que no he pensado, que es que creo que ya puedo coger canteranos. Van mejorando por ahí algunos de mis jugadores canteranos. Vamos a ver si podemos sacar la juventud. Vale, me ha echado de la iPad. Lo he vuelto a empezar. Simplemente he arrancado el juego. He comprobado que no se ponen canteranos hasta, a pesar de estar en el día 20, en el día 19, que ya estamos en día de poder tener canteranos, supongo que será el día de mañana. Supongo que será el siguiente día. Ya está Ruiz, vamos a poner a Ruiz. Y acaba de subir Brandon. Jonathan Brandon. Mira, ahí también. Ya lo he puesto a cargar, así que tranquilos. Está Jonathan Brandon. Perdón, de 58. Tengo muchos centrales. Vamos a quitar a este, venga. Igual hay que meterle, en breve ya. Igual hay que meterle, a ver si Sarabia también se anima y sube. Igual hay que jugar con dos medias puntas. Igual sí, ¿no? Igual hay que jugar con dos medias puntas. Jonathan no puede jugar de media punta. Si es media punta. Perdón. ¿De qué puedes jugar tú? Ah, puedes jugar ahí. Vale, pues juega así, a pesar de que me marca como media punta, no está cómodo de media punta. Es raro, ¿no? Este juego está... que se le va. Vale. Este 58 y quitaría González o quitaría Canella. Pero bueno, vamos a mantener esto así y ya está, ¿vale? Vamos a darle a jugar y si se cansa mucho, pues tenemos para meter a rama, ¿vale? Ahí sí que ya tenemos cambio, un pequeño cambio de igual por igual, que es lo que os estaba diciendo. Se me ha terminado incluso la musiquita. A ver si ya empieza el partidito, porque es que esto... ¡Buah! Es que me va a trompicones total, ¿eh? Me va a trompicones. Ahora suena mal el jueguito, así que básicamente vamos a poner musiquita y ya está. Vemos el partido que será rápido. Os informo de gol de Sá. Nos ha metido gol el Málaga. Y viene la segunda opción por parte del Málaga. Tienen ahí ellos el baloncito. Minuto 10 ya vamos perdiendo 1-0. A ver, a ver, a ver. Quintana y gol de Quintana. Poco más que hacer. Poco más que hacer, amigos. Ya vamos 2-0. Pero no se puede, no se puede, no se puede. Cuando no se puede, no se puede. Y de hecho, estoy por quitar... Es que Jonathan, fijaros, ¿eh? Jonathan está cansadísimo y es canterano, ¿eh? No se puede ser tan desastre. Me cago en la mar salada. Pero bueno. Igual meto a Rama por Seovane. Un poquito, pues, por darle más minutitos y Seovane que descanse. Y ya está. Vale, tiene amarilla también. Vamos a ponerlo así también un poco de disculpa. Y ahí viene el... ¿El qué? ¿El qué? No. No se viene el 2-1. No se viene el 2-1. Vamos a hacer un pequeño cambio ahí. Vamos a meter a... ¿A quién dijimos? A Sarabia. Aquí. A Rama. Por este, que está... Esta viejete. Vamos a jugar así. Y... ¿Barreiro es canterano? No, Barreiro que va a ser canterano 34 años. Vale, no tengo ningún canterano más. En la titularidad. Porque este yo creo que tampoco es canterano. No. Está cedido por el Valladolid. Así que... Así lo vamos a dejar. Así lo vamos a dejar. Y este arriba. No. Ahí. Ahí. Venga. Ya está. Alineación rara. ¿Qué más me da? Me vamos a poner... Un segundito. Vamos a poner el normal. Vamos a poner el normal. Y el capitano... Pues... Sarabia. Y ya está. Vamos a hacerlo así. Y punto. ¿Qué más me da ya? Lo único que quiero es terminar el partidito. Minuto 16. Tres partidos. Una victoria. Y dos derrotas. Me da igual. Me da un poquito igual. El Málaga debería estar mucho más arriba. Peleando por Ascender. Pero un desastre completo. Este Málaga que va de 14. Va de 14 este Málaga con la victoria que me acaba de propinar. Y un desastre total. Es que tienen equipo para mucho más. No tan buen equipo como debería. Pero debe tener equipo para más. Desde mi punto de vista. Pero bueno. Ya hemos visto con el Celta que teniendo todos por encima de 90. Aún así no gano la liga sobrado. La gana antes el Barcelona. Pierdo contra los últimos. Y cosas así. Así que. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Orlando. Se lleva el MVP. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo por aquí. Yo le voy a ir dando a continuar. Lo único. Vamos a ver un momento los canteranos. Vamos a sacar canteranos. Hay que recordar intentar no gastar monedicas. Y a ver. A ver. Traspaso de añón. Por menos pasta no. Por menos pasta no te lo vendo. Es que el otro me ofreció 6 millones y pico. Rechazado. Venga. Y vamos a ver un momento la juventud. A ver qué juventud nos sale. A ver qué juventud nos sale. Todavía no, tío. Pero si estoy a día 20 ya, ¿no? Ahora día 20, ¿vale? A ver si me sale ahora, ¿vale? Terminamos el vídeo con eso. Terminamos el vídeo con eso. Vamos avanzando rápido la temporada. Igual hasta juego algún partido por mi cuenta. Este sí que lo quiero vender. Pero es el que no se quiere quedar. Vamos a ver un momento la juventud. Aquí está. Vale, vale. No tienen más potencial. No salen mejores. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Vamos a sacar. Y es que ninguno va a tener media de 58 ni nada. Vamos a sacar otro portero. Porque se nos va el Varo al final de temporada. Vamos a sacar otro portero. Me cae bien. Ramos González. David Romera. Javi Cruz, que tiene menos años. Javi Cruz, que tiene menos años. Vamos a sacar a Mario Núñez medio centro. Mira, había Fernando Morgade. Juan más Soria. Vamos a sacar a estos de 16 años, que supongo que mejorarán más. ¿Quién más? Medio ofensivo. Vamos a sacar un delantero. No, no será delantero, no. 5 de 5. El resto ya son con moneditas. A ver, nos salen bastante mejor potencial. Bastante bien de potencial. Pero ninguno nos sale como para poner de titular ya. Porque al final están en 53, 52 de valoración. Pero bueno. ¿Cómo tengo la plantilla? Se me van a ir ahora un par de jugadores. Tengo la plantilla así un poco petting. Petting, petting, petting. Uy, este tiene buen potencial. El Javi Cruz, a ver si mejora rápido. Tiene mejor potencial que el otro. Bueno, no está mal, no está mal. No tengo grandes potencias ahí. Pero bueno. Carlos Herrera, ¿ya está recuperado? Está abajo tal. Cristian Herrera, perdón. Igual podemos subirlo para un último partidito. Igual podemos subirlo al primer equipo. Vamos a pasar al primer equipo. Vale. Y vamos a quitar a... A este canterano, yo creo. No, a Barreiro. Vamos a quitar a Barreiro. Y a ver. Táctica. Bueno, yo me despido por aquí. Ya lo hago yo por mi cuenta. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. 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 ¡Gracias!